El departamento del Meta inicia su primer gran evento del año, Expo Malocas 2015. La feria que inició el miércoles 28 de enero irá hasta el próximo 2 de febrero y contará con más de 1.000 animales de 14 distintos departamentos. Razas como la cebu, gucera, brangus, entre otras, serán parte del atractivo de la festividad, que en su mayoría se llevará a cabo en el Parque Las Malocas de Villavicencio. Además contará con otras actividades como remate de ejemplares, muestra lechera y la elección de la chica llanera, así como también Expo Malocas Académico, que tiene como fin guiar a los asistentes con todo lo referente a la agricultura, gastronomía y artesanía local. La directora del Instituto de Turismo del Meta, María Luisa Parra Mora, indicó que con la variedad de programación se busca que los asistentes a los diferentes escenarios disfruten de las actividades programadas. Expo Malocas 2015 busca seguir posicionándose como la feria industrial turística y agropecuaria más importante de la región. Agenda cultural en Despierta Millano.